Ocasiones como esta requerirían o implicarían una acción conjunta, no digo que cada uno no pueda tomar sus decisiones, pero una acción conjunta por parte de la oposición y cuando hablo de oposición estoy hablando, en este caso determinado, de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, quiero decir porque no hay otra oposición sino que hay complicidad en otros partidos. ¿Por qué? Porque esto se va a dejar pasar, me hace gestos, perdónenlos, me hace gestos Víctor Sánchez del Real. ¿Qué quieres decir con que se va a dejar pasar? No, lo que quiero decir es que el Partido Socialista, la intención del Partido Socialista es que esto pase. ¿Qué ocurre? Que esto no puede quedar como un tema más, no puede quedar, no, es decir, tendría que haber un pie en pared, una actitud, una decisión por parte al menos de los tres partidos de la oposición de bloqueo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un caso en el que un señor, un tesorero, un partido se ha llevado 3 millones, un militante o un dirigente ha robado 5, no, 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 estamos hablando de 680 millones, estamos hablando de un absoluto régimen y estamos hablando de todo un partido político y toda una estructura de gobierno empeñados y coordinados en, primero, desarrollar una estructura mafiosa que ha cambiado literalmente a toda una región, o mejor dicho, que ha impedido que cambie una región que es todavía peor, en primer lugar, y en segundo lugar, toda una estructura de partido y de Estado empeñada en ocultar esto. Por eso, la oposición, repito, los tres partidos de la actual oposición deben de, no sé, deben hacer algún tipo, no estoy pensando en alto, pero deben de hacer algún tipo de acción parlamentaria conjunta que impida sencillamente que se pase página, pero no digo esta semana, no digo este mes, digo esta legislatura.